¿Cómo a todos? Porque a veces sufren de repente como alguna mínima lesión que tiene que pasar por una revisión. No, no, gracias a Dios, ayer no pasó nada, así que vengo a arte a dispensar el partido. Hace están jugando bastante, ¿no? Los últimos partidos incluso ha sido titular y ya se han terminado los partidos. Sí, sí, sí. Como te digo, gracias a Dios nos está yendo bien, estamos sacando buenos resultados. Pero bueno, ahora la paga está en la selección que debemos sacar los 6 puntos. Y bueno, Andy, por lo que han representado ustedes, tanto en su club, tanto en su persona como la de Raúl, lo que han representado para este repunte de Morelia y esperar que eso se repita acá en la selección. Sí, sí, oye, es que queremos repetirlo allá aquí, así que nada, venimos de la mejor forma y a disposición para el profesor. Andy, ¿y es complicado tener la cabeza al 100% en un partido de fútbol cuando el país no está que la pasa bien, no? La verdad que sí, como le he dicho, me da mucha pena porque hay familias que nadie se merece de esto, pero bueno, toca apoyar a los más atentados. Nos están viendo las imágenes por televisión, por redes.